Música Claves, nombres y apodos Águila, siete, el mocho Culiacán, se ve más solo Música Amigo Alfredo Beltrán Cuán descuido fue traición Lo que lo llevó a prisión Música Se supo en la vecindad Que alguien se quería ocultar Y se parriaron por ahí Música Fueron dos de color blanco Sin los logos del gobierno Y de negro el personal Armas cortas también largas Pasamontañas portaban Te hicieron unas llamadas Música Después eran Camer Verdes El personal desde verde Se unieron para no fallar Alfredo sabe que el agua Mucho más en tiempo de aguas Corre cerca y que se aclara Música Música En el aire está la moneda Nada más Nada más tiene dos caras Águila pues lo que gana Música Música La gente que sirve a gente Esa es gente de la gente Y al cien siempre estará Música El sombre Alfredo Beltrán Que sirve a la sociedad Libre más que donde está Música Cientos de familias Dicen Ay como nos hace falta El de la barba cerrada Música Reparte su sencillez Ayuda con alegría Quiere y respeta a las damas Música No sé mucho No sé poco Pero la tenés pa' verla Y las letras pa' leerlas Todos hay que trabajar Cada quiera a su manera Y respetar los problemas Música 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 Gracias.